la tarea de la semana se llama las cinco gotas hace cuánto que no cambias de perfume muy frecuentemente nos casamos con un perfume y lo usamos todo el tiempo y vamos y compramos otra botella igual y entonces nuestro cuerpo por supuesto nuestro cuerpo nuestra ropa se va de alguna manera acostumbrando a este aroma y se va impregnando esa es la palabra en nuestra propia piel no este aroma entonces ahora te sugerimos cambiar tu perfume y hacer lo siguiente solamente depositar cinco gotas en lugares distintos a los que lo sueles hacer tanto para que no exista tanto el olor del anterior como para también incitar e insinuar a tu pareja el lugar donde quieras que visite una de las sugerencias que bueno también nos han dicho también las abuelitas es en las corvas en aquellos lugares donde se te antoja y apetece que pueda visitarlo y por supuesto que pueda fortalecer el aroma que es precisamente esos lugares donde hay más circulación y entonces la dinámica será que una vez que te desnudes le pidas a tu pareja que identifique el lugar donde te pusiste alguna de estas gotas claro que sea cierta te tocará concederle un deseo sexual que te pida muy probablemente será difícil que lleguen a las cinco gotas después de estar jugando y con estos regalos y placeres sexuales quizá después decidas quedarte con este aroma porque seguro que ambos les traerán muy buenos recuerdos de esa experiencia compartida y entonces a divertirse y a encontrar el aroma de esas cinco gotas que opinas de nuestra me parece muy bien a lo mejor si llegan a las cinco porque se van de corridito y luego ya los deseos a buen punto no entonces a mí no me parece me parece una buena manera para optimizar entonces ya que los vaya teniendo identificados le va sumando los deseos y por supuesto después ya nada más es dedicarse a disfrutar si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y